¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo video. En esta ocasión vamos a estar jugando Rappels Online Fantasy. Y bueno, es un MMORPG. Vamos a... Aquí está nuestro primer personaje. Tenemos también ese. Cada uno pues tiene una presentación acá bien matona. ¡Ah, perro! Ese está chido. A ver este. Bishop. Vamos a ver qué hace Bishop. Es como mago parece ser. ¡Uh! Da un poco de lag. Tengo los gráficos a tope. No sé, me mola más guerrero. A ver. Female. Vamos a ponerlo en modo Female. ¡Hola! Buena decisión, buena decisión. ¡Oh! Espera, espera. Vamos a ver si las otras están más buenas decisiones. ¡Aja! No, este está bien chido. Este personaje se ve bien ágil. Creo que me convenció más el personaje en medio. La neta está muy chido. Ese tiene lag. El mago no sé por qué tiene lag. Se laguea más o menos. Vamos a seleccionar a ese. Continuar. ¡Ah! Presets. Tenemos presets. Modo Windy Geek. A ver. Y luego acá lo podemos editar como quiera. La neta está chido ese peinadito que trae. A ver, ¿este qué tal? Ese está chido, ese está chido. Color. Acá le puedes cambiar el color. No hay blanco. ¡Uh! Blanco. Bien blancote. No, estaba chido rojo, la neta. Estaba chido modo Windy Geek. Cerramos por acá. ¿Qué hay aquí? Los rasgos. Ese está chido. No, espérate. Ese está chido, ese está chido, ese está chido. A ponerle este. Ese me gustó. ¡No! Está muy fea. Mejor. Ese taperrón. A ver, acá. ¡Ay! Le puedes cambiar el color del... ¡Ah! Pensé que era el color del dibujito. ¿Esto qué es? Ah, si quieres que esté barbona, cachetona y esas vainas. Ok. Vamos a dejarlo así como estaba. Bien cejón. No, normal, normal. Porque siempre las deformo y hoy no quiero deformarlas. Los ojos. Unos ojazos. Así como para normalones. A la mitad. Estamos bien. Y en color... En color púrpura. Vámonos recio. ¿Qué es esto? Nose length. Ok. Eso estaba bien como estaba. Creo que estaba bien. Así tal cual estaba. ¿Y acá qué hay? Ah, ok. Eso también se queda normal. Se conserva. Así igual. Tal cual que está. ¿Qué es esto? ¡Ah, perro! Vamos a dejarla de ese color. ¿Qué hay por aquí? Head size. ¡Oh! Vamos a ponerla a modo cabezona. No, espera. Normal. Ahora voy a hacer un personaje normal. Porque... Mira, imagínate que... Imagínate que hago esto. Así. Y luego... ¡Oh! Esto sí lo queremos a tope. Y así. ¡Ah, perro! A ver, acá. ¿Qué podemos modificar acá? No sé qué es esta... ¡Ah! No me digas que... ¡Ajá! Y esto... ¡Oh! Bien ahí, eh. A ver. Muy bien, muy bien. Interesante. Esto... Súper enano. Súper gigante. ¿Y esto qué es? No, súper... Así. Y así. Así quedó medio deforme. Espera. Vamos a dejarla más... Más normalona. Así. Y luego vamos a ponerle esto normal. Y esto que era... Arm length normalones. Y esto un poco normal. Esto... Así. Esto a tope. Ahí está bien. Quedó... Quedó perfecta como me la recetó el doctor. ¿Qué es esto? Bueno, amigos. Esto me parece ser una opción que te permite poner tu carota, tu fase. Y luego con tu carota puedes... Se mueves al personaje. O sea, si tú hablas, el personaje habla y todo eso. Esto ya son los trajes. Obviamente, pues no lo voy a mostrar porque ya saben. Face Reveal hasta los... La revelación de fase. Hasta los 100.000 suscriptores de este canal. O un millón del otro canal. Uy, qué bien quedó. ¡Oh, perro! No, hombre. Cállate los ojos. Así. Ahí nomás quedó. Así. Así lo vamos a dejar. ¿Qué es esto? ¿Gaze? No sé qué es Gaze, la verdad. Ah, que volteé. ¿Para dónde estás tú? Bueno, vamos a darle ya a continuar. Mucho editar el personaje. Tío Mediafire. Tío Mediafire. Tío Mediafire. Ahí estamos. Aceptamos. Ok. ¿Vale a ser Simon? Y Simon. Vamos a entrar ahora sí a jugar. Que ya tengo cuatro minutos aquí diseñando el personaje. Entonces, a ver. A perro. Ok. Tenemos soporte para Justin. No, parece ser que no hay soporte para Justin. Ok. A perro. A la velocidad de la luz. Corre esta morra. Con pura riatiza. Y ahora sí vamos a salir al mundo. ¿O qué? Creo que sí. Igual estuvo bien ese pequeño tutorial. Tin, 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 tin. No leí el librito. Me valió queso. Y, por cierto, amigos. Tengo los gráficos al máximo. Si se la guía es por eso. Porque los tengo al máximo. A ver si no vale queso. Uy, ese dragonzote. Creo que está bien fuerte la música, ¿no? Oh, vámonos. ¿Qué es esto? Ah, es para atacar, es para atacar. A ver, ¿qué puedo hacer aquí? Correr. Ah, no. Esquivar. Saltar. Y es todo. No tenemos soporte para Justin. Está muy fuerte la música. Voy a bajar un poco el volumen. Ahí está. A ver, tenemos zoom. Sí, sí puedo hacer zoom. Ah, perro. Se ve bien. A ver, espérate, espérate. Hazle zoom, hazle zoom. Nada mal, mi personaje. Nada mal. A ver, a ver. No, excelente. Excelente personaje. ¿Qué es esto? Ah, para atacar. Ajá. Ah, pero ya sabes, juego que se juega solo. Ataque a... Ah, no. Oh, no, no, no. Pensé que... Oh, pensé que iba a atacar solo, pero no. Qué bien, qué bien. No ataca solo. Uh, está chido. ¿Qué es esto? Me lo puedo equipar. Remove, chare. No, ahí quédatelo, ahí quédatelo. ¿Cómo cierro esta vaina? Así. Ahí estamos. A ver, tenemos botón de automático. No, no tenemos botón. Oh, no hay botón automático. Qué bien. ¿Qué se puede hacer aquí? Quest, log, battlefield, achievement, shop, skill, costume. A ver. Puedo cambiar el costume. Preview. Oh, a ver. Ah, esos tan feos, esos trajes. La verdad, tan feones. Ah, ese, por ejemplo, sí está chidote. Es el mismo, pero con algunas variantes. Vamos a ver qué hay por acá. Esto está muy, muy moderno. Para un juego así como medieval fantasioso, esto está muy moderno. No like. Ah, ese está perrón. Qué obo. Este está chido, nomás cambia el color. Que, ah, ese también está perroncillo, está bien completo. Este, ah, ese como de vaquero, está perro. El de Harley Quinn. Está chido. Más o menos, más o menos. Vamos a ver qué hay por acá. Excelente. Vikingo. Y creo que son todos. Están bien ahí. Hay variedad de trajecitos. ¿Qué más teníamos por acá? Gacha, forge, craft, market, eventos. No veo lista de amigos. Ah, sí, acá está Friends. Ok, tenemos lista de amigos. Muy bien. Bueno, vamos a seguir nuestro camino. Me gusta que cuando te quedas quieto, se pone un blur. Mira. Caminas. Caminas y quita el blur. Te detienes y se pone el blur. Oh, este perro. Ese blurcito está chido. Oh. Y también está chido que no tenemos... No tenemos botón automático. Se siente más puro el juego. Más limpio. Incluso se siente más limpio el HUD. Lo que no me gusta es que esté este... Este menú de aquí de un lado. No me gusta, la verdad. Frame rate es no estable. Do you want to host graphics? No. Nos vale puro queso. Así como está. Aunque no estén estables los frames. Pum, 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 pum. Vámonos. Ataje una técnica especial. Ah, perro. ¿Y esa técnica fue mía o qué? ¿Y esta? ¿Y tú qué, mija? Tap the quest to proceed. Ah, mira, fíjate. Yo estoy aquí. Le pico y te dice para dónde tienes que ir. Pero no te lleva. Ah, esa está perro, ¿eh? Vaya. Un MMORPG que no pone botón automático. Interesante. Interesante. A perro por ahí voy a subir como pandillero. Y aparte tenemos muchas configuraciones gráficas. Eso está bueno porque... Si no te corre bien, te permite bajar los gráficos. De hecho, a ver, mira. Configuraciones. Gráficos. Mira, vamos a bajarlo, por ejemplo, a Good. Good. Ahí está, Good. Y... Pero a 60 frames. Good y 60 frames. A ver qué tal se ve. Ah, mira. Ahí ya corre a 60 cuadros. Pero le tuve que bajar los gráficos. Igual se sigue viendo perrón. Se sigue viendo perrón. A lo mejor si subo la resolución. Ok. O sea, si puede correr a 60. O sea, este juego también está pesadote en gráficos, ¿eh? Pero sí se ve. Es que sí se ve muy bonito a 60 cuadros. Mira, vamos a configurar un poco gráficos. Solo la resolución la voy a subir. A 1080. Ahí estoy. Ahí ya, por ejemplo, ya no me da los 60 cuadros. Muy bien, ¿eh? Oh, ¿qué estoy haciendo? Es que la verdad no sé ni qué estoy haciendo por estar disfrutando los gráficos que tiene el juego. Se ve muy bonito, la verdad. ¡Oh, perro! Me subí al marranito. Ah, agarré carne, le di al marranito y me pude subir al marranito. Espérame, déjame, le bajo un poco los gráficos. Gráficos. Vamos a bajarle aquí. Solo le bajamos ahí. Y ya con eso, otra vez 60 cuadros. Mira. ¡Oh, perro! 60 cuadrotes por segundo. Corre bien, ¿eh? Uy, tenía que ir acá y yo ya me ando yendo lejos. Y aún así se ve perrón. A ver. Zoom. Se ve bien. Ya a los 60 cuadros. Corre perrónzote. Oh, está muy chido este juego, la verdad. Bueno, amigos, saben que yo por acá voy a dejar este gameplay. Espero que lo hayan disfrutado. Si les gustó, pueden dejar like. Si no les gustó, dislike. Nos vemos en la siguiente, amigos. Cuídense, ChidoWan. La vimos. Ánimo. Bye. ¡Suscríbete! 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 Gracias por el video. I hadn't properly finished my warm-up. Guess I'm starting to get warmed up now. If we go a bit farther, there's the Great Wyvern. Use the repel to move to the other side. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Y, ¡gracias! Si, ¡commun! ¡Adiós! ¡Gracias, de nuevo irlo a la ciudad! Gracias.